María Altavas Aritza Lidia Arnau Marquez Julio Chalá María Esteller Miralles Sara Gómez Soriano Daniel Luján Amir Marquez Pegada Rocío Martínez Pena Francisco Montañez Paula Ortega Sales Clara Pitarx Querou Clara Pitarx Querou Isabel Sánchez Martínez Alir Cicuzán Alir Cicuzán Alir Cicuzán Alir Cicuzán Alir Cicuzán Alberto Altozano Fernández Alir Cicuzán 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 ¡Aplausos! ¡Mapas de Febrero! ¡Aplausos! 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 Joel Sánchez García ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es gracias a que, a la... ¡Gracias! Esto es gracias a la muy buena nota que tenían pistola. ¡Gracias! Gracias.